La luz del cuarto me quedó sentado en la cama Me quedó sentado en la cama, apagó la luz del cuarto Me quedó sentado en la cama, otro golpe, otro porrazo De mis ojos se derraman De mis ojos se derraman unas lágrimas de llanto Unas lágrimas de enana que bajen todos los santos y protejan a mi hermana Que esta gente no espada, no arruesta su corazón La onda clava su espada, jamás suelta los puñales que mi padre se desanda